¡Hola, jugones y jugonas! Y bienvenido un día más a mi canal Dark Chiquenocho Y a este capítulo 5 de Final Fantasy X ¡Se te ha traído! Bueno, ya que se me va, tío Bueno, chicos, he tenido problemas grabando este capítulo No sé por qué hay una zona Cuando vayamos a lo que es la siguiente zona Se peta el juego, por alguna razón No es el ordenador, es el juego No sé si esta vez voy a conseguirlo Es la tercera vez que intento grabar esto Toqueteando cosas, a ver si así podemos solucionarlo Y vamos a ver si podemos Ya me sé todo esto de memoria Así que vamos al lío Si recordáis en el capítulo anterior Llegamos aquí a Kilika Donde Shin atacó la aldea esta Que estaba en la aldea esta costera O el pueblo costero O las chabolas estas costeras Que tengo aquí vuestras Y se cargó pues casi todo el pueblo este Y mató a bastante gente, ¿no? En teoría Entonces Yuna, que es una invocadora Tiene que hacer una ceremonia Para mandar esos espíritus, ¿no? Las almas de esa gente que ha muerto Pues al más allá de este juego Que se llama Ereterio Que podremos visitar en un futuro Porque en este juego se puede visitar el cielo Por decirlo de alguna manera Ya veréis más adelante Pero los invocadores Tienen que mandar las almas al Ereterio Porque si no Si se quedan por aquí las almas Con el tiempo Ven a la gente viviendo Le da envidia, odio Y lo que hacen es que Con el tiempo Se transforman en monstruos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver esa ceremonia Que está muy chula A ver, me encanta esta ceremonia Vamos al lío A ver Aquí no nos va a dejar pasar Como decía Tidus Mira por donde andas Es peligroso No pases de aquí Este tío es increíble Este tío Se acaban de cargar Imaginaos, ¿eh? Ponerse en situación Se han cargado toda la aldea Lo mismo ha muerto Parte de tu familia O lo mismo tienes que buscar a tu familia Porque no sabes si esta vida está muerta O lo que sea, ¿no? ¿Y qué hace este señor En lugar de ir a buscar a su familia O ayudar a la gente del pueblo, ¿no? Y todo ese rollo Pues mirad Vaya, el bar está cerrado Y necesito un trago Más que nunca en la vida O sea, lo único que le importa A este señor Es beberse un trago Le da igual todo lo demás, ¿sabes? Madre, compañero En fin Cosas que pasan Bueno, vamos a ver la ceremonia De envío Que es una de las cosas más chulas De este juego Me gusta un montón esta escena La voy a ver ya por tercera vez hoy Pero bueno No me canso de verla La verdad Y atentos a los matices De esta conversación Que va a tener con Lulu, ¿vale? Vamos allá Es un poquito En verdad no tengo ni idea Pero bueno Vale Va a explicar lo que os he dicho Ok Filled with grief Over their own death They refuse to face Their fate Uh-huh They yearn to live on And resent those Still alive You see They envy the living Face And in time That envy Turns to anger Even hate Should these souls Remain Inspira They become Fiends El cielo de este mundo Despira Y ahora vais a ver La ceremonia Que es muy chula Es CGI, ¿vale? No es así Sino en plan video guay Y está muy chula A mí me encanta De verdad No me canso de verla Ya digo que es la tercera vez Que la veo hoy Pero está genial Mirad Es muy chula Y la canción que se va a escuchar La vais a escuchar Muchísimas veces en el juego Cada vez que se hable del culto Y de llevó mucho este rollo De la religión esta rara Se escuchará esta canción En los templos de las invocaciones Se escuchará esta canción En muchos sitios, ¿vale? Os vais a acertar De escuchar esta canción Que se va a escuchar ahora Cuando empiece el tema Que está empezando ya Ahí va Esta es la canción Me encanta esta escena Por todo el significado que tiene Se está mandando a la gente Que ha muerto ahora mismo Al cielo, digamos Las almas, ¿no? De la gente que ha muerto Y sabiendo cuál es el fin Del viaje de Yuna Al final, ¿vale? Pues esta escena Tiene muchísimo significado Lo que pasa es que Como todavía vosotros no lo sabéis A ver, los que sabéis pasar El juego sí, obviamente Por los que no No sabéis cómo va a acabar Yuna todavía ¿Cuál es el final del viaje? ¿No? El propósito del viaje de Yuna Tidus tampoco lo sabe Por eso os digo que Ahora con las cosas Lo que va a hablar ahora con Lulu Atentos a la conversación Porque tiene muchos matices ¿Vale? Os vuelvo a recordar Que este tío no tiene ni idea De qué es lo que va a pasar al final Pero cuando se entera Y os enteréis vosotros Vais a pensar en todas estas cosas Que estamos viendo Y vais a ver cómo el juego Cambia la perspectiva por completo Hace como un giro De 360 grados ¿No? Y mola un montón Vais a ver que la historia Es muy dura Más dura De lo que parece En un principio Parece una cosa Es una chorrada Así en plan Mira, está guay Es un viaje No sé qué Pero cuando veáis el giro Vais a decir Hostia, pues en verdad Es súper duro Esto es muy chungo Pero chungo, chungo Me encanta esta escena Es que es mucho Y el tío se va a ir flipando En plan Hostia Como guay Si esta mujer anda encima del agua Cual Jesucristo Si, por lo visto Pero bueno Vale De momento vamos bien Si que es duro Una chose her own path She knew From the beginning What it meant All we can do Is protect her along the way Until the end Until the end ¿Veis lo que os decía? Los Los pildorazos que sueltan Lulu Y como Tidu no tiene ni idea Pues se rayan ¿Qué estás diciendo? ¿Qué final? ¿Qué me estás contando? Le suelta eso Pero detrás de esa frase Hay otro significado Lo que pasa es que Tidu no tiene ni idea Y cuando se entere De qué significa todo Pues es cuando yo digo Que pega el giro de historia A ser muy chungo La pobrecita que llora Con lo que ha hecho Es muy mal Es que es chungo A ver si te molara Ver que pasara eso otra vez Serías un psicopata en potencia Es normal que no te guste eso Y que no quieras Que vuelva a pasar Bueno Bueno, un lío Bien Vamos a ver Vamos a Bueno, quería hablar con la gente No, guardando Bueno Has dormido bien Tus compañeros han salido Hace un rato Cuando sea mayor Seré jugador de mí Este es mi hogar A estas alturas No tengo ganas De irme a otro sitio El señor está mayor Para irse por ahí Vamos a guardar otra vez aquí Por tercera vez hoy A ver si no se peta ahora Con los cambios que he hecho Porque no sé qué le pasa al juego De verdad Es el juego Es que no sé qué le pasa Porque el ordenador va bien El programa de acción graba bien Lo que es el juego Que se peta No sé por qué A ver Me espera Waka Vale Hay que ir a hablar con él Este tío es Está todo destrozado No sé por dónde empezar Pues coge un martillo Y arregla la ciudad hostias Tío flojo A ver Gracias a Yuna Todos han podido ir al Eterio Alabado sea Yuna Ya estamos con la secta Momentos sectas Vamos a hablar con Waka Que está aquí Aquí dentro Está el diccionario Albert Número 4 Que es eso que está ahí en la mesa Lo veis Que es el libro este Bien Ya sabemos usar La letra D O sea ya sabemos La A, la B, la C y la D Todavía queda un montón de letras Vale Pero bueno Hemos subido de nivel Lo que es el idioma Albert A nivel Eso que no voy a decirlo Porque es un trabalenguas Pero bueno Y ya está Aunque no sirva No sirva en comida Prefiero estar aquí Y cuando miro las horas Me entran escalofríos Es como si viera la sombra de Shin Pues tío Múdate Yo que sé He abierto el bar Pero no tengo nada que servir Digo yo que puedes poner Aunque sea un vasito De agua a la gente No te digo Sin cobrarles Por favor No me sean demasiado Vamos a hablar con Waka Que esto es para seguir la historia Vamos aurons Vamos a entrar en el templo Que nos pregamos la victoria ¡Vamos! 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 Vale ¡Vamos! 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 No toques la mercancía Tú ya tienes eso de que no te duermes Y para Kimari Uy que le damos 5% Vale Ok Me quedo un poco sin pasta Pero bueno Cosas que pasan Bien Vamos por aquí Va a llegar en breve el momento Donde se peta el juego Ahora os diré No os preocupéis A ver si pasamos de ahí Esta vez Espero que sí Lo primero es salvar al niño ese Que está en esa casa Dice Pensaba que era una pesadilla Que me despertaría Y todo sería como antes Pero no fue así Vamos a hablar con este Está el niño ahí llorando Vamos a salvarlo Ven aquí chaval Que se cae la casa Chavalo chaval No sé si es niño o niña Parece un niño Sí Niño o niño Ya estamos otra vez con él La secta Hasta luego El saludo de la secta ¿Sabes? Dice Pues mucho que reconstruyamos El pueblo se vuelve Si vuelve Si uno lo va a destruir otra vez Él destruye Nosotros reparamos Siempre igual Es lo que tiene Vamos a entrar aquí Que aquí dentro hay un cofre Con Vamos a ver Tres pociones Bien Disculpe Discúlpale Tiene la toxina Dice cosas raras Pero no le hagas caso Que miras Tenga monos en la cara Y son los raros ¿Sabes? No sé Supongo lo mismo Vámonos Vamos a volver al bar Porque en el bar Chicos Está el niño este Que hemos salvado Y ahí nos va a regalar Un objeto Por haberle salvado la vida ¿No? Antes de que se cayera la casa Estamos aquí Hablamos con esta Y dice Eres el que ha salvado A mi hermana ¿Verdad? Ah pues es una niña Era mi hermana ¿Verdad? Te regalo Lo que hay en ese cofre Vale ¿Qué habrá? Oh vaya Un éter Genial A ver ¿Qué dice la niña? Gracias por salvarme Nos hemos quedado sin casa Pero como estoy con mi hermana No estoy triste Oso que Vale chicos Ahora viene el momento chungo Ahora viene el momento Que antes No me ha cargado El de ahí En dos ocasiones Esta es la tercera vez Que lo intento A ver si esta vez Pasa de ahí Vamos a guardar partida Por si acaso Aquí Vamos a guardar Y vamos a ver Si puedo pasar De este punto ¿Vale? Porque voy a decir Ahora es cuando Vamos a ver Si funciona O no Lo que acabo de hacer Si salgo por ahí al fondo Pasamos a la siguiente zona Del juego Donde ya hay peleas Y todo ese rollo Y es como una especie De mini dungeon Entre comillas ¿Vale? Para poder llegar A la siguiente zona Al templo de Kilika Donde supuestamente Está la siguiente invocación Que si no recuerdo mal Creo que era Ifrit Creo Vamos a ver si no se A ver si esta vez Pasamos de aquí Porque se pone La pantalla en negro El juego sigue funcionando Pero se queda La pantalla en negro Y no pasamos de ahí Tío No sé por qué Es cosa del juego Que está mal optimizado O algo No tengo ni idea Pero vamos a ver A ver si esta vez pasamos Crucemos los dedos Tocados madera Dime que pasamos de aquí Por favor Dime que me carga En la siguiente zona Tío Te lo ruego No me jodas Ahí se hace el auto guardado Y así es como se queda La pantalla en negro ¿Veis? Y no pasamos de aquí Por alguna razón No pasamos de aquí No entiendo Que le pasa al juego Tío Es el juego Porque mirad Puedo pausarlo ¿Veis? El juego funciona igual Pero se queda ahí La pantalla en negro No pasa de aquí Fijaos Incluso puedo poner este menú Se para Pero no pasamos de aquí Tío No tiene sentido De verdad que no No sé por qué Coño no pasamos de aquí No entiendo gente De verdad que no entiendo Mira que lo intento Y tal Pero no entiendo Por qué se peta esto No sé por qué No pasa la siguiente zona Por qué no la carga Es un fallo De optimización del juego No es cosa del ordenador Es el juego Lo más que puedo hacer Es parar el capítulo aquí E intentar a ver si Cuando no esté grabando Que a lo mejor Porque estoy grabando Puede que esté comiendo recursos ¿No? Del ordenador Que a lo mejor Si no grabo A lo mejor puedo pasar De este punto Puede ser Puedo hacer eso A unas malas Lo que pasa es que Este capítulo Pues llevamos un cuarto de hora Va a ser un capítulo Muy cortito gente Pero es lo que hay No puedo hacer más Es que no pasa de aquí No entiendo el por qué De verdad que no Es que es muy absurdo esto Porque ya digo Que puedo pausar el juego El juego está funcionando Y el ordenador Y tal Estoy grabando Y el problema Va todo bien Pero no pasa de aquí Y no sé el por qué Sinceramente Pero ni idea Ni idea Ha ido no bujente No tiene sentido Lo que está pasando aquí De verdad que no No entiendo tío Estoy esperando A ver si carga Pero no carga tío Es que no pasa de aquí Por alguna razón Que desconozco No pasa de esta zona Es como que no la carga No sé O le cuesta demasiado Cargarla Es muy raro gente Pero raro de cojones esto Tengo aquí abierto El administrador de tareas La gráfica se está calentando Porque no Como no carga Está ahí Intentando cargar esta zona Mira ha cargado Dios Ha cargado gente Ha cargado No me lo puedo creer Ha cargado tío Le ha costado la vida tío Madre mía Voy a guardar Voy a guardar Pero que ya Ha cargado gente No me lo puedo creer Hostia Le ha costado la puta vida Dios A la tercera Parece que los cambios Que he hecho Que he toqueteado Por ahí un poco Ha funcionado Madre mía Ha tardado la vida En cargar Madre mía Es como que esta zona No la carga bien El juego No sé por qué Y esto es por el juego No es por ni la gráfica Ni el ordenador Ni nada Es el juego Que está mal optimizado Esto El pasar de Kirikaki O sea El cambiar de zona Está mal optimizado Tío Estoy hasta por reiniciar El juego Para que me cargue Esta zona otra vez Antes no va a ser Que se pete Ahora ¿Sabes? Por lo que sea Que puede ser No sé si reiniciar El juego ¿Qué hago? Bueno Vamos a avanzar Si se peta Pues cargamos partida Y ya está O sea Cerramos el juego Cargamos partida Y listo No me fío Es que como ha tardado tanto No me fío Pero bueno Vamos a pasar aquí Que es el bosque de Kirika Aquí a la guía Y vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Dice Nada más llegar al bosque De momento vamos a seguir avanzando Se va a salir de los muelles En el puerto Guarda la partida En la esfera que hay Vale Y al fondo Verás Un gigantesco Ochu No lo veo Bueno Primero vamos a ver Una escena que hay aquí Esta Ah Venga Vale ¿Qué quieres? Que sea su guardia Vale ¿Por qué quieres tenerme cerca? Que estás enamorado ¿Eh? Es que Bueno 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 Vale Vale Mira Ahí está aquí Maury Que no va a hablar Habla ¿Eh? Lo que pasa es que Más adelante Tiene que coger confianza Todavía Con tiros Vale Vamos a Aunque esto lo hace automático Lo juego en teoría Pero como yo no me fío Voy a cambiar a Waka Y voy a meter a Kimahui ¿Vale? Porque ahora vamos a hacer Un tutorial del juego De cómo funciona El personaje Kimahui Voy a guardar Vale Kimahui es como Como todos los personajes De todos los juegos De Final Fantasy Así que tienen lo que se llamaba Magia azul Aquí en este juego Son habilidades Pero es la magia azul De siempre Es como Kina En el Final Fantasy 9 ¿Recordáis que Kina Aprendía habilidades De los enemigos Al comerse a los enemigos? ¿No? Pues Kimahui hace lo mismo En este juego Kimahui Con Kina Etcétera Ya sabéis Está muy guay Pero en este juego Hay habilidades Al contrario que los otros Hay habilidades Que son perdibles ¿Vale? Creo que hay uno o dos Que son perdibles Que si no las coges En el momento Con el bicho específico Porque ese bicho solo sale Una vez ¿Vale? No lo vais a aprender Nunca jamás Así que cuidado con eso Yo os iré diciendo Que bichos son los que Son perdibles Porque los otros Ya digo Podéis cogerlo En cualquier momento Pero el bicho en concreto Que es uno o dos No estoy seguro Si eran uno o dos Uno seguro No sé si eran dos Para aprender una habilidad En concreto Que es perdible Os lo avisaré con tiempo Diré Mira Este bicho es el que ¿Sabes? Para que no os perdáis Como yo ¿Vale? Porque yo voy a coger Todas las habilidades De este hombre Porque son chulas Y vienen muy bien Para ciertas batallas Luego Vale Vamos a buscar Una pelea aquí Rápida Ah Allí está el ocho Mira Eso es de ahí el fondo Ese bicho que hay allí Es el ocho El supuesto ocho gigante Dice Al fondo verás un gigantesco ocho Pero antes de ir a por él Ve por la derecha Para abrir un cofre ¿Por qué? Vale Ahí está el cofre Vamos a ver si no se peta En la batalla El juego Esfera de magia por dos Eso es para aprender Habilidades mágicas Ya sabes Luego de por la izquierda Para conseguir El arma Por la izquierda Por aquí Vamos a conseguir un arma Ahora es el tú ¿Veis? ¿Vas a hablar del tutorial o no? ¿Ha fallado? Mira el tutorial ¿Veis? Robar técnicas ¿Veis lo que os digo? Esto me acordaba ¿Eh? Del tutorial Vale Hacemos al madragón Y ahora El ataque que me ha hecho El cañón ese de semillas Que ha empezado atacando El bicho Es lo que vamos a aprender Fijaos Uy, uy, uy Se ha petado esto Está tardando en atacar Gente Ha venido ahí Vale Ha tardado un poquillo En hacer el ataque Mira, ¿Veis? Ha aprendido cañón de semillas A ver Magia negra Porque este bicho Obviamente Como podéis ver ahí abajo Pone Tiene 1 por 5 ¿Veis? 1,5 por 1,5 Y un puntito rojo Ese es el daño elemental El rojo es el fuego Ergo Si le hago un ataque de fuego Le hace 1,5 más de daño Así que vamos a hacer Pues magia negra Piro al bicho Vale Tardan en hacer los ataques ¿Eh? Más de lo que me gustaría Estoy viendo que tarda un par de segundos En hacer el ataque Lo cual me preocupa Porque tiene pinta De que empieza a tener que reiniciar el juego Bueno, atacar Atacar rápido al menos No me fío, ¿Eh? Es que ha tardado en cargar la zona Y lo mismo si reinicio A lo mejor va más fresco esto Pero bueno Vale, el 1 aprendió un punto de estos Para desarrollar Mira, una esfera de magia Guay Vamos a buscar ese supuesto cofre Que hay aquí a la derecha Con un arma Para Waka En teoría Me gustaría encontrar Del cofre Pero me da que me lo he pasado Por el otro caminito Que había Vale No sé si este tío Aprendía algo de estos dos La verdad Vamos a matar a este De primeras Vamos a pasar el turno A este Vamos a ver si podemos hacer Alma dragón No cuesta nada Ni mana Ni PM Ni nada ¿Vale? Por si aprendemos algo de este Tarda ¿Veis lo que os digo De que tardan En hacer los ataques? Es como que se peta ¿Lo veis? ¿No? Lo hace Pero tarda un rato No he aprendido Nada de este ¿Vale? Falló Es débil Al frío ¿Vale? Al hielo Tiene 29 de vida Voy a atacar normal A ver Yo creo que lo matará Ah pues no No lo mata Tenía que haber puesto a Waka A lo mejor Vale Murió Venga Tarda mucho En hacer las habilidades Gente No me mueves Aquí estaba el 8 Ah ahí está el 8 Sí Espera Entonces El cofre del arma Que me he dejado Está en el camino este Que estaba aquí ¿No? Que se supone Que porque hay un cofre El león se refiere Para matar al A este Pero vamos Está un poco El guaramesco De hecho Ese tío Es débil A la magia Fijaos Este bicho Es perfecto Para explicaros Cómo va el tema De los daños De este juego El por Como podéis ver Por 1,5 Es el daño O sea Si le hago un ataque De agua Le hago 1,5 Más de daño El más Que veis que está en medio Eso es que le curas Si le yo le hago Un ataque de rayo El bicho lo que va a hacer Es que se va a curar ¿Vale? Y si le hago ataque De fuego Y de hielo Que es lo último Que pone 1,5 Es que le hago La mitad de daño ¿Vale? O sea que cuidado Dicho esto Vamos a matar A ¿A quién matamos? Vamos a darle a este De primera No le hago casi nada Ya lo sé Pero es que quiero ver Si aprendemos algo de este Que no me acuerdo Yo creo que no Pero bueno Se tarda mucho En hacer la magia Aquí madre Sigo diciendo Que le voy a reiniciar El juego Y cargar partida Porque te va a dar mucho En hacer la habilidad Está como un poco petado Vale Entonces este tío Sería magia de agua ¿No? Vamos a hacerle magia de agua Aqua Tarda Bueno, no ha tardado tanto Mira Ha muerto Guay Mata a este O no Creo que este tío Podría petrificarnos Este O era un bicho Más adelante Vale Vamos subiendo niveles Feronidor Feronagia A ver El camino Está aquí ¿No? Aquí está Mira Camino secreto Aquí está la arma Ay Dios Tú otra vez Pues te voy a matar Tiro Vale Al menos Lulu responde rápido El que se peta un poco Es guaca Que le cuesta hacer La habilidad suya De hecho Mira El bicho Está Tardando en atacar También ¿Veis? Que tarda como unos segundos De más Es muy raro Es como que tarda mucho En pensar Que habilidad Tiene que hacer Y no sé El por qué Debe ser Por eso Porque ha tardado En cargar esta zona O algo Debería cargar el juego De nuevo Iniciar Digamos Pero bueno Brazal Depurativo Wow Y aquí dentro Ahí Cazatalentos Que creo que es el arma Que le he comprado Ahora mismo A guaca ¿Verdad? Mira Cazatalentos Ah mira Pero este es mejor Este tiene efecto frío ¿Veis? No está mal Pero aquí no sirve de nada El efecto frío Digo No se lo voy a poner Por si acaso Y tenemos aquí Un brazal Defensa contra veneno Hostia Pues esto es interesante Más que la vitalidad El veneno me viene bien Porque el ochu Que está aquí El bicho ese Envenena Entonces Se lo voy a poner Aunque le baje la vida Vale ¿Qué más dice la guía? Vale Vamos a enfrentarnos Al bicho Al grande Al ochu Adelante vamos a guardar partida Quizás debería de reiniciar ¿Qué hago? Reinicio ¿Reinicio gente? Reiniciamos Para que carguen bien Las cosas Creo yo Que cargarán bien Las cosas Que no lo sé ¿Qué hago? ¿Reiniciamos? Por si acaso Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar gente Total Esto tarda por cargar Vamos a reiniciar gente De cero todo Vale Vamos a quitar esto Y vamos a cargar de cero El juego es comprado No es pirata Y nada Eso que conste Esto lo pillé yo En Steam Hace ya muchos años Me lo paso varias veces En Steam Por eso no sé Por qué se peta Vale Voy a cargar de cero A ver si esto arregla ¿No? El que tarden En atacar Y eso Por lo que sea Que puede ser O lo mismo Ahora ya no me carga Esa zona Ahora cuando le da Cargar la partida Que también puede ser Y la hemos liado del todo Espero que no Venga Cargamos Aquí Y vamos a enfrentarnos Al bicho grande Del fondo Al 8 Bueno Me lo he cargado rápido Esta vez Vamos a enfrentarnos Al bicho Que está allí grande Al 8 ¿Cómo? Pues Tenemos aquí La estrategia De batalla Que dice lo siguiente Usa magias de fuego Con quien puedas Lo más normal Es que sea Lulu Obviamente Y con los demás Ataques físicos Y límites Tampoco te debería Resultar muy complicado Tiene 4.649 de vida Cuidado con esto Es débil al fuego Obviamente No hay otro Bueno Vamos a poner el 8 Este bicho es jodido Bien No sé si aprenderíamos algo de él Con Con Kimahori Pero bueno Vamos para allá Voy a meter con él Paso Hola Ochu Vengo a matarte Esto podéis saltaros esta batalla Si queréis, pero lo suyo es matarlo Para ganar experiencia y tal Vamos a empezar haciendo Hacer un ánimo De estos Para que el daño de Lulu Mágico haga un poco más Vale, de momento No ha tardado en hacer la habilidad Lo cual ya me dice que va bien Tengo que probar ahora con Waka Precisamente, con Waka no Kikimari A ver si me deja hacer el alma dragón A ver si aprendemos algo Y a ver si no tardan a hacerse Parece que es No ha tardado tanto, parece que se ha arreglado Ha tardado un poquito, pero no tanto Vale, y ahora con esta mujer Hacemos magia de fuego Vale, no ha tardado tanto Se ha arreglado, parece 352, no está mal Sigue teniendo Una barbaridad Vamos a cambiar A Waka Tarda, eh Tarda en salirme el comando Mira, joder Qué raro, tío Ataque niebla No sé si le va a valer Pero vamos a probar Madre mía, va con delay esto Creo que es esta zona en general El que está jodidísimo Vamos a cambiar a este Puedo hacer el turbo Ya lo sé Pero el turbo de él Es hacer una de sus técnicas Para hacer salto Vamos a hacer salto Por lo menos le quitamos vida al bicho ¿Por qué no, verdad? Venga, aquí me voy a hacer el turbo, hijo Cuando te apetezca, eh Va muy mal esta zona, eh Ahí va Es como que le cuesta cargar Las cosas al juego De esta zona, gente Espero que las siguientes No vayan tan mal Vale, tú, Lulu Vas a hacer magia negra Por supuesto Ahí va Al menos Los personajes Las cosas normalitas No tardan tanto Vale, vamos a hacer Un ataque normal Con este A ver cuánto le quito 108 Vale Vamos a meter a Yuna Para que reciba experiencia También, digamos Y debería hacer la invocación Pero tú no tienes magia blanca, ¿no? No, no Tengo el límite Podemos hacer el límite De Valeforo Y lo reventamos Es que el problema Que viene también otro boss ahora Que tiene 3.000 de vida Y el límite de Valeforo A lo mejor le viene mejor A este Vale 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 3.000 de vida Tiene el límite No sé si invocar ¿Eh? Invoco A lo mejor no hace falta Bueno, va Venga ¿Qué más da? Invoquemos Tenemos atrás una esfera de guardado Para recuperar vida Y esas cosas Que suele que me maten al bicho Madre mía Dos horas ¿Eh? ¿Por qué va tan mal el juego? No lo entiendo Venga Es como que esta zona Se peta un montón Gente Lo veis, ¿no? Que se tarda No tarda un montón En hacerme la habilidad Es que ni siquiera sé El juego se puede parar ¿Veis? Pero Ah, vale Ahora, gente Ha tardado, ¿eh? Ha tardado Creo que esta zona Está muy mal Está jodísima Está muy mal optimizada Es muy raro, gente Vale Vale Voy a hacerle el turbo Directamente El rayo No, la lluvia de muerte Mejor A ver si lo matamos A ver cuánto tarda en hacerlo Cuidado Que esa es otra Si le doy el escape Y le doy Se pone del tirón Mira, dos Si le doy el escape Y le doy Se pone del tirón, gente Qué raro, ¿eh? Es muy raro Ahí que va 700 y pico vida No, está mal La arma ataca Mira Se peta, tío No sé si Se ha quedado dormido ¿Por qué? No lo sé Ah, se está curando El desgraciado Se está curando Porque se ha quedado dormido Despierta, el desgraciado Voy a tener que estar dando el escape Todo el rato Para que hagan mis ataques Los ataques, gente Esto es rarísimo, tío Está petado Este juego Está muy raro Creo que es esta zona Que está, mira Tengo que estar dando el escape Terremoto No debería hacerme nada Cuando está volando No afecta ¿Veis? Hemos triunfado ahí Ataca de normal Es como que las habilidades Van mal No sé por qué Está dando el escape Todo el rato Para que el personaje Haga cosas No tiene sentido Esto 3387 Si le doy otra vez Mira, gano turno Vale Vale Tengo que estar dando el escape Para cagar el ataque rápido No sé por qué, tío Está rayado Este juego está mudal No sé qué le pasa a esto A esta nada 3183 190 Ya casi tengo el turbo Todavía lleno Hostia Me va a matar Tú tenías magias ¿No? Puedes hacer piro ¿Cuánto le quitas? Si haces piro Tengo que darle escape otra vez De verdad Qué guay 384 Fallaste Vale Le meto otro piro Es que el límite me va a venir bien para el siguiente Voy a meterle otro piro Gente Ya escape todo el rato Porque si no Es que no va Esto Anda huevos Que tenga que estar dando el escape Para poder jugar al juego ¿Sabes? Es flipante esto Me ha matado a Vale No sé qué le pasa De verdad Que no No tiene sentido Esto Es esta zona En general No sé Está mal A mí no hay algo mal puesto En las opciones O algo No sé Técnica No Vamos a meter a A Tidus Voy a decirle que ataque Vale Yuna puede curar Con cura ¿Veis? Ataque normal y corriente Que quite poco Han venenado Pero podemos curarnos Con Yuna El veneno Conspiro Escape otra vez Que si no se peta Una ataca normal Ya casi está muerto Gente Le queda poca vida Está invocación Si está muerto Vamos a hacer Esna Para quitarle el veneno A Tidus Esta cura Está dos alterados Vale 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 Me reviento Te Podrán que tengo Estar Escape Por alguna razón Que desconozco Para que me hagan las cosas Tío Que fuerte Me parece Objetivo Ataca Ataca normal Yuna cura Por dios Al mismo me matan A Tidus Ahora O a Yuna Se voy a curar A Yuna Que es la que se tiene que curar Se ha dormido Se ha dormido Se va a curar No, no De eso nada Quita, quita No te cures Desgraciado Me va a reventar Ahora Con eso A Tidus Está muertísimo Me parece flipante Que tenga que estar dando Al escape Es increíble Vamos a curar A Tidus Es esta zona Que está mal No sé por qué Le pasa a esta zona Buscaré en internet A ver si puedo arreglarlo Es que no sé Que le pasa Es muy raro Te queda poco Creo que lo mato ahora Con el ataque Con la magia negra De este Si no lo mato Lo dejo en las últimas 380 Dime que lo matas Por dios 354 26 No sé si lo va a matar Yuna Voy a cambiar De personaje Por si acaso A Waka Que el ataque Waka Waka le quitaba 100 de vida Lo mata seguro Vale Lo hemos conseguido Gente Hemos matado Al bicharraco este Toma Vale Esfera de PM1 Y brazal relajante Vale 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 Vamos a Chetar personajes ¿No? Y tal A ver Transladar Aquí Esfera de Agilidad Un punto más De puntería Para Tidus Waka Dos puntos De poder Mágico Vale Lulu Tres puntos Madre mía Vale Pues aquí Perfecto Vamos a aprender Tres cosas Para ella Mira Esfera de Magia Dos puntos Dos puntos de poder Mágico Para que sus magias Hagan más daño Otros dos puntos Más Por lo que hemos subido Cuatro puntos Ah no Dos puntos La defensa Dos puntos El ataque Y dos puntos La defensa Mágica Y por último Dos puntos De evasión Para que esquive Que más Tu kimari Que tenemos contigo Con kimari Tenemos dos caminos ¿No? Podemos ir Hostia Tenemos tres caminos Con kimari ¿Dónde voy tío? ¿Cómo es? Libra Mada suerte Parece que podemos rodear por aquí Y luego ir por aquí Para llegar hasta aquí arriba Por aquí tenemos que ir para la izquierda Por cojones Hasta aquí No puedo hacer más ¿Cómo? Espérate ¿Por dónde se va a kimari tío? Bueno ¿Cuál es el camino de kimari exactamente Que yo me entere? Podemos ir por aquí arriba Vale Y aprendemos esto Sí ¿Y qué? Aquí no podemos avanzar Podemos ir para la izquierda Aquí no podemos avanzar Podemos bajar Volvemos aquí A la zona esta Donde hemos empezado Que podemos bajar por aquí Tenemos el problema de la llave Nivel 1 esa Podemos venir por aquí Tenemos también otro problema aquí Con otra llave O podemos ir por aquí Que tenemos otra llave O sea Vaya para donde vaya Da igual para donde vaya Básicamente Estamos jodidos ¿No? Vale El objetivo Huaca empieza aquí Lulu empieza ahí Huaca Se va para Para aquí Para arriba Huaca se va para arriba Vale Tidus Se va también Para aquí arriba Vale O sea que Kimari Debería de irse Para aquí en medio Por aquí en medio Y por aquí abajo Vale Si queremos Más o menos Llevar el personaje Bien Tenemos que ir Para la derecha Gente Tenemos que ir hasta aquí Ah no Pero no puedo ir aquí Claro No puedo ir aquí No sé Se me ha ido la pinza Es que no sé por dónde ir Ah vale Para aquí Para la izquierda Vale Hay que ir para la izquierda Cuando consigamos una llave De nivel 1 Que conseguiremos dentro de no mucho Vamos a ir para este lado Primero diría yo No Aquí está Riku Aquí está robar Y usar Supongo Si aquí está Riku No Por ahí no podemos ir tampoco Es que el único camino Que se me ocurre es Es que vaya donde vaya gente Hay gente Desde aquí Así que No sé para dónde Creo que debemos de ir para arriba Para donde está Tidus Creo que es lo mejor Para ganar De ataques Y defensa Porque este tío va físico Digamos No es magia Digamos Porque es que para abajo Está Luz Que va magias Entonces este tío No le sirve de mucho Lo mismo Para aquí estaría Yuna Que lo mismo Va a magias Y magias blancas Y tal Que tampoco le sirve de mucho Así que este tío O se va para arriba Para donde está Tidus O se va para acá abajo Donde está Huaca Uno de los dos caminos Tenemos que ir gente El que queramos Pero uno de los dos Lo que podemos hacer Es subir Aprender Todo esto que hay aquí Seguimos subiendo aquí Aprendemos todo esto Hasta aquí Volvemos por aquí Aquí a esta zona circular Vamos aprendiendo Todo esto Y todo esto de aquí abajo Hasta llegar aquí Y ya Cuando consigamos La llave nivel 1 Pues o bien Nos vamos por aquí O bien nos vamos Por aquí arriba Vale Ya dependiendo De cuando consigamos La llave Así que vamos a ir Hacia arriba Ahí no quería salirme Perdón Perdón Entonces vamos a ir Hacia arriba El problema es que yo Me he venido abajo Antes Vamos a ir hacia arriba Porque aquí hay ataque ¿Veis? Y vida Que va a venir bien a este Vamos hacia arriba ¿Cuántos puntos de ataque Hay aquí? Dos Lo mismo que aquí Vamos para arriba La gente Creo va a ser mejor Subir Y aprender las cositas De por aquí Doscientos puntos de vida Y dos puntos de ataque Genial De fuerza Fantástico Eh no Y me falta Yuna Que va a aprender Pues más habilidades Que no voy a usar Pero bueno Estas son las de Antifrío Antiagua Anticosa Antirrayo Y antifrío Que me queda Antiagua Que es la última Sí Antifrío Vamos Perdón No, antiagua Sí, antiagua Y seguimos avanzando Vale Pues ya estarían todos Bien Vamos atrás A guardar partida Vale Mira, me da un elixir Qué bien ¿Algo más? ¿Y tú? Se ha quedado flipado Porque ha matado al bicho ¿No? Vale Voy a mirar la guía A ver qué me dice Que haga ahora Después de matar al bicho Ahora dice que continúe En línea recta Y lucharemos Contra un boss Continúa hasta la marca roja Del mapa del norte Graba la partida Y sube a ser Vale, hay un punto de guardado Ahí arriba Vamos para arriba Hay un punto de guardado Ahí, gente Cosa que debería haber Mejor haber cogido Mata a este ¿No? Murió Tú mata al volador Que es lo tuyo O no Déjalo vivo Para que nos putea A todos La madre que te parió guaca Y tú hazle magia De agua A este Escape ¡Ay! ¡No me deja dar el escape ahora! ¡No me deja dar el escape ahora! Ah, vale, ahora, gente Es que estaba pinchado En la otra pantalla Vale, murió ¡Ay! Terminio Ya puede haber hecho Resolante contra el boss Mira, sube un puntito Más todo Spy ¿Listo? Os saludo, guardianes Donde aparece Sim Suelen multiplicarse A los monstruos Avanzad con precaución Un otro Gracias ¿Algo más? Dar el reposo eterno A los monstruos Es una importante Tarea de la legión Lo menos que podemos hacer Es enviar Esas almas errantes Al etéreo Vale Eh Un cofre aquí Mira Espera de la suerte Voy a ir por aquí ahora Y subir para arriba Vale Me tereo Me tereo Tiro No sé qué coño le pasa A este juego Creo que ya sé Lo que le pasa Creo que ya sé Lo que le pasa Gente Que tenga una pantalla 4K Y al ponerse en la pantalla El tamaño Creo que le cuesta Se peta Creo que es eso Este juego no está pensado Para jugar en 4K Creo que es eso Me da la sensación De que es eso Tiene toda pinta Va a ser eso casi seguro Gente La misma Mata a este Si quieres Toma este Herminio Qué buenas Y tu agua Mátalo por Dios Escape Creo que va a ser eso Porque por eso Cuando le doy a escape Es como que hace un refresco De la pantalla ¿Sabéis? Para ponerme el menú de escape Y por eso hace el ataque Yo creo que va a ser eso Va a ser que no está No está esto para el tema del 4K Tiene pinta Tiene toda la pinta Gente A ver Se supone que hay un punto De guardado aquí Ahí está Hemos salido de la zona Al menos chunga En teoría Oh These stone steps Have a history You know Lord O'Halland Train here At his peak Tiene que echarle Una cardita No Quien llega antes A race Think you can beat me Yuna If you would Ready Ya Mira que tía Y esta seguirá sin decir nada Dice no Vamos a guardar partida Aprovechando que hayamos salido De la zona esa chunga Perfecto Vamos a abrir un momento Aquí las opciones A ver si podemos cambiar algo Aquí no voy a poder ¿No? Aquí no voy a poder Gente Cambiar las opciones De pantalla me refiero Tiene que ser fuera Vale Pues ahora lo hago fuera Leones Vamos a desarrollar Los personajes Antes de que se volví Y ya Vamos a acabar Ya creo yo Y ya miro yo Tranquilamente fuera de cámara Lo del fallo este A ver si puedo arreglarlo Uh, que bueno tío Un punto más de fuerza Guay Y dentro de PM Guay Y aquí tenemos la siguiente habilidad De él Que es Sembrador R Bueno Bueno Ya os explicaré para que se solueve Eh, trasladar aquí Nueva habilidad para Waka Que es Ataque mutis Mira, para dejar al bicho en silencio Y que no haga magias En cuanto a Lulú Tenemos 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 Dos puntos de evasión Y dos puntos de poder mágico Va a hacer más daño con sus magias Perfecto Y creo que ya está Ya está todo el mundo a tope Guay, güey Vamos a guardar Ahora sí que sí Hay un boss ahí arriba de la escalera Pero vamos a dejar para mañana, gente Porque voy a mirar A ver si puedo arreglar esto Que os estoy diciendo del juego Que está pegando fallos Muy raros Y yo creo que es por la pantalla Tiene toda la pinta Más que nada porque yo este juego Me lo ha pasado ya muchas veces En la antigua pantalla Que es la otra que tengo aquí a la derecha Que es 1080 Y nunca me ha dado problemas Y me está dando problemas ahora Así que yo creo que va a ser la pantalla Ahora miraré Dicho esto, pues nada más gente Lo voy a dejar aquí Ya es una hora 54 minutos Así que estupendo Mañana seguiremos dándole caña, ¿vale? Así que muchas gracias a todos Y como se que se lo estoy tratando a hacer Ponle un buen like Y mañana pues seguiremos dándole caña Bueno, hasta el próximo Adiós chicos